Nosotros desde el Sion Jujuy, sindicato de municipales, estábamos reclamando desde hace un mes en una localidad que se llama Vinalito, mejores condiciones laborales para los compañeros y compañeras, cerca de 50 compañeros que estaban en condiciones realmente muy precarias de trabajo. Y la demanda se trasladó a la ruta por falta de diálogo y de interés por parte de las autoridades, el comisionado de Vinalito y las autoridades provinciales. Y bueno, y al ver el día de hoy, al querer ir a la ruta, hacer un corte media calzada para llamar la atención y tratar de encontrar algún tipo de solución a los problemas planteados desde hace mucho tiempo, nos encontramos con un despliegue policial inusitado, desproporcionado, había cerca de 500 efectivos de la policía con infantería y caballería, a lo cual nos dirigimos unos 20, 30 kilómetros más al sur, a la localidad de Ledesma, a manifestarnos también pacíficamente y recorrer con una movilización de media calzada el puente que conecta Libertador con las localidades del norte, Libertador-Geral San Martín. Frente a esto también se desplegó un gran operativo que nos empezó a empujar para el costado de la ruta, nosotros no estábamos cortando la ruta, sino estábamos manifestando, digamos, recorriendo la ruta media calzada y nos empecharon y nos fueron empujando para el costado detrás del Guadarray y después ya cuando nos alejábamos del puente empezaron a corrernos y a cazarnos como si fuéramos animales, digamos, a varios compañeros, porque se ve que no tenían intenciones de que, bueno, de que vivenciemos un conflicto que viene de hace mucho. Ahora tenemos 10 detenidos, 10 compañeros detenidos, sin causa judicial, sin órdenes, sin nada. Bueno, estamos pidiendo por la liberación inmediata de sus compañeros que no tienen ningún tipo de causa penal para que los tengan retenidos. La ruta estaba despejada porque estaba media calzada, nosotros estábamos caminando, peregrinando, no cortando la ruta, es una manera de manifestar y frente a eso nos tiran al costado de la ruta, con todos los efectivos que había y ante eso nosotros no agredimos ni respondimos a las provocaciones y después cuando estábamos saliendo del puente, el puente San Lorenzo, saliendo del puente y dirigiéndonos a la ciudad allá por el costado de la banquina del camino troncal de Libertadores de San Martín, que sería la ruta que atraviesa el pueblo, ahí nos empezaron a correr los efectivos y a cazarnos, digamos, a corrernos a todo, lo cual nosotros, bueno, nos fuimos replegando y nos corretearon por todas las calles aledañas, los barrios aledaños, bueno, hasta que ahora nos pudimos juntar y han detenido a 10 compañeros. Aparte estaba el jefe de la policía de la provincia, lo cual es inusitado, un operativo totalmente desproporcionado, o sea, sale más el operativo que desplegaron que solucionar el conflicto, y ahora los compañeros están detenidos en dos comisarías, una comisaría de la mujer, que creo que está dentro del ingenio Ledesma, hay una alcaldía ahí, bueno, acá en Ledesma, bueno, la empresa tiene realmente un poder impresionante, hasta tiene delegaciones y destacamentos policiales adentro del ingenio, así que tenemos dos compañeras ahí detenidas, tres compañeros, y el resto está en una comisaría acá del pueblo, ¿no?